Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, Él me ama, Él me ama, sí, con tierno amor. Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Alegría para ti, para mí, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Cuando él pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, viene la alegría, viene la alegría para ti, para mí, viene la alegría para ti, para mí, viene la alegría para ti, para mí. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué hubiera sido de ti si Dios no te hubiera alcanzado? ¿A dónde estarías en este instante? ¿Estarías aquí? ¿Quién sabe? Pero gracias a Dios que Él te ha alcanzado y que estás aquí, y vamos a cantarle ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor ¿Qué sería de mí si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor? ¿Qué sería de mí si no fuera por tu gracia y 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 por tu grac Pagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué estás haciendo para el Señor en esta mañana? Por su gracia y su bondad Estamos en un lugar donde podemos alabar el nombre del Señor libremente Donde puedes gritarle, Dios te bendiga Donde puedes gritar, Jesús te ama Pero no lo hacemos Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad Por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario Por venir a morir en esa cruz tan cruel Por sufrir por nosotros el castigo que era nuestro Pero tú tomaste ese sufrimiento y esa carga en tus hombros y la llevaste Sin quejarte, sin abrir tu boca, Señor Y nosotros tantas veces que no te lo agradecemos Ayúdanos, Señor, a ser más agradecidos con ti Ayúdanos, Señor, a servirte mejor Ayúdanos, Señor, a hablarle a los que no te conocen